aló si ya estamos aquí ya estamos aquí claro le vuelvo la llamada vamos a que bien que se va a solucionar se soluciona lo voy a matar al rato ya estamos aquí con luis luisito mucho gusto ya tenemos que hace tres días te mandamos a notificar de que queríamos que vaciaran el área porque tenemos que hacer un hay un proyecto municipal no sé si te vinieron a avisar no sí 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 pero si pasó a quien le dijo a mí no me dijo nada compa entonces todo eso lo pasó no me dijo nada nos mandamos avisarle a él al del coco de pero él no 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 me ha dicho no me digo nada para yo les prometo para no es que ahorita no para mañana no es que nosotros necesitamos ahorita si yo no puedo mucho que puedo hacer yo y si no pues limpien ustedes yo no tengo culpa yo yo no tengo culpa yo ni yo tampoco si yo estoy aquí porque me puso aquí prácticamente de propiedad privada y todo lo que sí correctamente correctamente esos camiones todos del también entonces entonces si quieren mucho antes en la levantar las tablas pero si vos mismo dijiste vos mismo poner la cinta desde el árbol para si mandamos a avisar caballero y él se enoja todavía yo no sé pero yo desde hace tres días dije que lo pero porque no vamos a meter a clavos porque no vamos a meter a clavos papá pero dos mañana no podemos yo desde hace tres días mande avisar más que le haya gustado esta broma comente comparta y del like a la página de en la mira con cariño nos vemos en una próxima